Que bonita se ve ella, miro que la mire Y me sonrió, me le guste y me gustó Esta como a mi, como pa' que viva a ti En mi corazón y seré la feliz Es lo que quiera, que le entrego todo Y ya sabré cuidarla, mi amor, que le dé mi palo Ver a la antigüita bonita, a la antigüita Seré en las besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, patinar pa' arriba Ver a la antigüita bonita, a la antigüita Pues en la excepción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Ver a la antigüita Que bonita se ve ella, miro que la mire Y me sonrió, me guste y me gustó Es como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es lo que quiera, que le entrego todo Y ya sabré cuidarla, mi amor, que le dé mi palo Ver a la antigüita bonita, a la antigüita Seré en las besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, patinar pa' arriba Ver a la antigüita bonita, a la antigüita Pues en la excepción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Ver a la antigüita La iguita Claro Como Nixon